Presenta ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Ayer se reunió nuevamente el Comité de Emergencia Local para evaluar la situación aquí en Sarandí del G. Bueno, se conoció que son 7 las personas evacuadas por parte del Comité de Emergencia y serían aproximadamente unas 15 auto evacuadas aunque el número aún no ha sido precisado. Entre otras cosas, se dijo que se pedirá al Ejecutivo que se eleve al Legislativo para que, bueno, se prohíba construir en zonas inundables. Otro de los puntos que se abordó tienen que ver con que el Comité de Emergencia ni solicita ni sugiere donaciones para los evacuados. algunas de las consideraciones que se efectuaron allí en la reunión del Comité de Emergencia Local. Sí, el Comité de Emergencia Local con el municipio de Sarandí, los concejales, en el cual hubieron una serie de resoluciones. Una es evaluar ayer el 2 y 30, después del mediodía, se reunió el bombero, cuartel, pasorrey, comisario y que les habla. Realizamos un operativo de tratar de evacuar a la gente, de exhortarlos porque se venía el agua. A partir de las 13.30 y 13.45 se comenzó a sacar gente, a trasladar. Hay dos familias en el Estadio Juan Ramón Carrasco, integradas por una madre con tres niños y un matrimonio con un niño adolescente. Eso están evacuados y después hay unas 5 o 6 familias auto evacuadas. Esas familias, bueno, a todos cuando llegue a la operación, en retorno, ya el municipio resolvió que se le va a dar una canasta de hipoclorito, guajanes y cal para condicionar algo la vivienda y bueno, y haremos lo posible. También el municipio resolvió que se lleve urgente el Ejecutivo Departamental, que ya le habían hecho una otra oportunidad, de que se resuelva, de que en las zonas inundables no se puedan construir más viviendas. Y ahí se verá, bueno, que es otro tema con el Ministerio de Vivienda, en Mevir y algunas otras más instituciones, pero por lo menos de que no haya más este problemático. Y también de sortar de que la gente cuando dio un cartel de pared, ayer estaba pasando en hora de la noche el agua por arriba del puente, la gente podía ver, con auto, camioneta, iban a ver, y eso es un peligro, uno tiene familia y todo, entonces evitar todos esos problemas, es un problema mayor. Y agradecer a toda la gente, a la ciudadanía, a los vecinos, y bueno, estamos a la orden para todo esto. Hay un tema con las redes sociales, con el tema de las donaciones. Hoy aquí en el municipio, el Comité de Emergencia del municipio resolvían que no se aceptan ni están pidiendo colaboraciones para estas familias que están evacuadas. Es verdad, todas las personas que están afectadas por esta problemática, el municipio, con el que conoce el Intendente, en la Intendencia, debe dar lo necesario, o sea, salud pública, ejército, bomberos, policías, y quienes saben, nosotros, a todos. No aceptamos donaciones, ni sugerimos donaciones. El problema es que después de que se haga una evaluación, bueno, va a haber gente, niños, que ahí, con respeto, que estaban donaciones para medicamentos, no, está salud pública, hace, que estuve hablando con el director del hospital, que va, viene, integra el Comité de Emergencia, ellos se hacen cargo del diagnóstico y de la precaución de toda la problemática. ¿Todavía no tienen un número exacto de las personas, o las familias, o el número de gente que hay auto evacuadas? Es verdad, se está haciendo un diagnóstico, todavía exactamente no tenemos, son aproximadamente 18, pero queremos estar, porque de repente, cuando fuimos ayer, ya no había nadie, y queremos, pero aproximadamente van a ser unas 20 personas, lo único que sabemos es que son 7 personas, que son entre mayores y niños, evacuadas. ¿Va a estar en continua reunión, o se va a seguir trabajando con el Comité, previo a lo que se pronostican algunas lluvias más? Sí, sí, estamos totalmente en contacto, quiero agradecer al Ejército, Policía y Bombero, como Salud Pública, y a todas las instituciones, a los funcionarios municipales que estuvieron ayer, y a ustedes, los medios de prensa, que de una forma u otra, exhortan y, bueno, y acompañan esta problemática de nuestra querida ciudad. Estación ANCAP Sarandí del G, combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. ¡Adiós! Con Sartori gana Uruguay. Con Sartori gana Uruguay. Con Sartori gana todo Uruguay. Sartori vino a crear Más oportunidades de trabajo y bienestar Un futuro y esperanza que a todos va a llegar Juan Sartori presidente Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del sí Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Milareces empanadas prontas para freír Pollos fainados, en fin Delicias para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del sí Envíos al homicidio llamando al 4367-9756 Este es parte de nuestro equipo de trabajo Pensamos que solo con el esfuerzo de todos Ustedes y nosotros Se puede lograr el cambio que Sarandí y G necesita Conocemos nuestra ciudad como nadie Porque a lo largo de los años Hemos estado presentes buscando soluciones para nuestra gente Acompáñenos Con su apoyo lograremos el cambio En junio listas 4 y 25 Con Lalo y Domingo Y Cazuriaga Alcalde Lubricantes móvil Lubricantes móvil El mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con super protección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El yauri 486 teléfono 4367-9799 O 099-367-876 Lista 4121 La nueva opción del partido nacional 4121 Imaginemos nuestra historia Por un progreso sin fin Para seguir este rumbo Creciendo con Vidalín Ropiel Farmacia Perfumería Regalos Ropiel La mayor experiencia a su servicio Teléfono 4367-9780 Este 30 de junio Votamos La 941 Y la 41 doble cero Luis Lacalle Presidente Carmelo Vidalín Intendente Jorge Colina Alcalde Leo Alpuin Y Andrés Pereira Este 30 de junio Votamos La 941 Y la 41 doble cero Para seguir construyendo Un Sarandí del G mejor 41 doble cero De Sarandí del G mejor Que Colina Que Colina Porque Colina Y el Cuen Agrograssland Servicios Agrícolas y Forestales Siembra Fertilización Laboreo Pesado Movimiento de Suelos Fumicación Forestación Comuníquese con nosotros Al 099-367-578 Agrograssland Sarandí del G Trabajando la Tierra Lentes de Sol De alta gama Y lentes de contacto En óptica Sarandí Las mejores marcas En armazones y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados Y pensionistas Lentes Y audífonos Financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza Teléfono 4367-9039 Bueno y que va a pasar Con el puente Sobre el arroyo Aguazucia Ese puente Que construyó El ejército nacional Para dar salida Transitoria Hacia ruta nacional Número 6 El mismo quedó Debajo de las aguas Bueno Aparentemente No afectó La estructura Del puente Pero si Se va a hacer Un relevamiento Por parte Del ejército nacional Por parte Más concretamente Del batallón De ingenieros Número 6 Que fue el encargado De construir Este puente O sea Aunque las aguas bajen Hasta que no se haga Esa inspección El mismo No será habilitado Estamos trabajando En conjunto Con el municipio Policía y bomberos Hay un teléfono Que está a las 24 horas Al servicio Se reciben los llamados Y ahí inmediatamente Se concurre A brindar El tipo de asistencia Que estén solicitando ¿Qué va a pasar Con el tema Del puente Sobre Aguazucia? Que bueno La gente se pregunta Si inmediatamente Va a poder ser utilizado ¿En qué condiciones Va a quedar Luego que bajen las aguas? Bueno El puente militar Por lo que se pudo ver Quedó totalmente Bajo agua Eso tiene que ser Inspeccionado por personal Del batallón de ingeniero Número 6 Que son los especialistas Están a cargo Una vez baje el agua Ellos puedan acceder Al puente Lo van a inspeccionar Hasta ese momento Va a estar restringido El paso sobre el puente O sea que hay que aclarar Que por más que bajen Las aguas Hasta no haber La inspección No se va a poder circular Por la ruta 6 Exactamente Hasta que no concurra El personal Del batallón de ingeniero Número 6 Y dé apto El puente No se va a poder cruzar Se ha pensado En que bueno Se pudo haber movido La estructura Por la tierra Vamos a decir De abajo Del arroyo Si puede pasar Si bien el concreto Y donde está amarrado El puente Está en óptimas condiciones Y es muy difícil Que afecte el agua Pero se teme El relleno De abajo De ese concreto Y en los extremos Del puente Que puede afectar Que eso Era balastro Tierra Ahora El cuartel Está colaborando Con los trabajos En la ciudad de Durazno Porque hemos escuchado Que bueno El ejército Ha pedido colaboración A otros lugares Y a otros departamentos Porque se han quedado Prácticamente sin carpas Para todas las familias Que están siendo evacuadas Si En Durazno Es la parte más crítica Del departamento Y bueno Ahí está trabajando Todo el Personal militar De la zona Y está en conjunto Con la fuerza aérea Y sí La fuerza aérea El ejército Y También Desde Trinidad Nos han apoyado Con carpas Y bueno Con eso se está tratando De cubrir Todos los inundados Pero van creciendo A medida que pasan las horas Va aumentando La cantidad de gente Desplazada Solo los rebeldes Cambian las cosas Daniel Martínez Presidente Darío Pérez Senador Liga Federal 1813 En el centro mismo Del país Hay un lugar Para descansar Placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía Más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Ahora Y Cazuriaga Automóviles En Petrini Sosa Bernadette Nissan Renault Fiat Volkswagen Lifan Veide Ford Las más presticiosas marcas En un solo lugar Y Cazuriaga Automóviles La esquina de los buenos negocios El año pasado Fuimos a buscar A la única persona Capaz de recuperar El Uruguay Recorrimos cada rincón De Durazno Y del país Y vimos como nacía Una esperanza Le pedimos a Sanguinetti Que volviera a ser candidato Y hoy tenemos la certeza Que el presidente Sanguinetti Es el único Que puede lograr Un nuevo cambio en paz Cuenten conmigo Que yo cuento con ustedes Sanguinetti Presidente Acosta y Lara Diputado Lista 1540 La lista de Sanguinetti Tenemos todo Para que tu fiesta Sea inolvidable Momentos Producciones Somos diferentes Te ofrecemos Fotografía digital Filmación Full HD Drones Y tecnología De última generación Bodas 15 años Empresariales Y todo tipo de eventos No dudes En llamarnos Momentos Momentos Producciones 092 901 111 Hay momentos Especiales En tu vida Y en esos momentos Es donde tenés que contratar Una empresa seria Responsable Y profesional Y sin dudas Momentos Producciones Y tu mejor opción 092 901 111 Momentos Producciones Estación Estación Ancap Sarandí del Z Combustibles Supergas Lubricantes Gobería Lavadero Bini Market Las 24 horas A su servicio Berro y Alvariza Teléfono 4367 8366 Y como ya lo habíamos anunciado Hay familias que están Alojadas En el vestuario Del estadio Carrasco Leo Muraña Habló Con una de esas familias El comité De emergencia Local De aquí De la ciudad De Sarandí del Chi Viene trabajando Intensamente En la atención De las familias Afectadas Como consecuencia De las inundaciones Algunas De esas familias Fueron Realojadas Aquí En el estadio Juan Ramón Carrasco Si La verdad Que si Que bravo Y estoy Muy triste Porque Estoy cansada De que nos saque el agua Si Lamentablemente Señora Le ha pasado Varias veces Esta situación Si La verdad Que si Y hemos perdido Cosas Y me da mucha tristeza De salir de mi casa Así Si Claro No es para menos Señora Desde ayer Está aquí Usted Con su familia Si Desde ayer De tarde Estábamos acá Nos trajeron Para acá Y este No nos ha dado Mucha mano Lo de la intendencia Los bomberos Y la policía Del cuartel Nos ha dado Una mano Bárbara Y estoy muy agradecida Con ello Por lo menos Está aquí En el estadio Carrasco Y la atención Por parte del comité De emergencia Entonces La viene teniendo De buena manera Si Le doy gracias Porque nos han Brindado muchas cosas Y nos han dicho Que lo que precisemos Están a la orden Señora Su familia Está integrada Por Usted Su esposo Y su hijo Si Somos tres Mi esposo Mi hijo Y yo Somos los tres Que están Bueno Y hay varios temas Que nos van quedando Pendientes Debido a esta situación De emergencia La crecida del sí Y toda esta situación Dada aquí En nuestra ciudad Nos queda pendiente Por ejemplo La nota de Sartori Que la vamos a estar Compartiendo En la próxima jornada La visita De este precandidato Que Reisó Con una Particular caravana Donde él Iba al costado De la misma Corriendo Y visitando A cada uno De los vecinos Realmente No lo habíamos visto Nunca En un precandidato Esto lo hizo Sartori Y se lo vamos a mostrar En la próxima jornada Pero hay otros temas Que debemos compartir Con ustedes Por ejemplo La entrega De la rifa Que organizara El club Sarandí Se trataba De la rifa De una yegua De nombre Bachicha La ganadora Fue Luciana Rodríguez Ustedes tienen En pantalla El momento Precisamente Que directivos De la institución Hicieron La entrega De este animal A la Flamante propietaria Bien Amigas y amigos Si la noticia Así lo requiere Estamos informando En cualquier instante Si no Ustedes ya lo saben De lunes a viernes Nos encuentran aquí En las redes sociales Hasta mañana Muchas gracias Presiento ANCAP Sarandí del Z